Hoy voy a hablar del tema porque todo estaba con investigación, pero les cuento que este tipo de extorsión es muy común en México y los mismos de los autoridades alertan a la ciudad porque este tipo de llamadas y este tipo de extorsión proviene básicamente del interior de los responsables, son los mismos de los fuentes que están ahí que les han tenido pues esta cadena de modos viventes para ellos y bueno, ha resultado bastante que el niño y los autoridades no han logrado controlar este problema ni mucho, pero pues aproximadamente la situación de un cartón estaba en control de la ciudad Estuvimos con el favor de su libro de la traducción, pues está en una línea y pues está en una línea y ya está en la froncilla con las autoridades, se está en el caso de la investigación, pero no se va a estar en la construcción y ha terminado por la protección Muy�, muy bien, muy bien Pero no es tan bien, daddy, nos청amos chicos a platicar, con eso les contaré Y sí, pensamos que el cliente es una cosa que va a ver el cárcel.